Hola a todos, mi nombre es Marta Nairi Peña y tengo el gusto de estar nuevamente en el momento de estar nuevamente con ustedes, acompañada de nuestro arquero, el mero Sinaloa, Jesús Daud. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Marta, y un placer y un orgullo estar aquí en su programa. Muchas gracias. Oye, a la afición nos encanta conocer sobre nuestros jugadores, saber qué hay detrás de las personas. Nos gustaría que nos hicieras el favor de hacernos más fácil ese conocimiento sobre ti y saber un poco qué hay sobre esa persona que nosotros vemos debajo de los tres postes. Claro que sí, es bueno que siempre haya entrevistas de este tipo para que la gente conozca un poquito más de nosotros. Yo soy sinaloense, nacido en Los Mochis, criado en Wasabe y me considero 100% wasabense. Desde los 15 años salí a Monterrey a jugar en fuerzas básicas, fue mi proceso hasta llegar al primer equipo. Después pasé al equipo de Mérida y ahora represento a Dorados, que para mí es un orgullo participar aquí por el estado, porque es la gente que uno quiere representar. Hacer bien las cosas aquí en tu estado, yo creo que es algo padre para cualquier deportista y para cualquier persona. Sí, me imagino. Yo creo que siempre hay un compromiso en cualquier equipo, pero hay un plus, ¿verdad? Siempre hay como algo más, el estar representando a tu gente, tu tierra, estar rodeado de lo tuyo, pues yo creo que sí. Sí, claro que sí, es algo, una responsabilidad extra yo creo, porque uno siempre quiere hacer su trabajo bien, pero el representar a tu estado, a tu gente, como te digo, es muy bonito la verdad. Sí, me imagino que debe ser demasiado lindo. Oye, sabemos que la posición de arquero es una posición difícil, porque a lo mejor en otras posiciones tienen más posibilidades de rotar, de que yo suelo hacer lateral, pero también te juego por central, entonces te pueden dar más oportunidades, pero en cambio el arquero, yo pienso que tiene que tener como mucha más paciencia para esperar su turno de estar en la portería, que es lo que a ti te hace decir yo quiero estar ahí. Yo creo que sí, la descendencia es una de las cosas que tuvo que ver, pero sobre todo yo creo que el ser diferente, porque es una posición donde se utilizan las manos, estamos vestidos diferentes, utilizas guantes, y creo que uno siempre quiere ser diferente. En mi caso, pues dicen que las personas no pueden volar, pero pues uno como portero puede hacerlo y la verdad se siente muy bien. Creo que mucho tuvo que ver que la familia venga de porteros, pero es un gusto hacer lo que hago. Jesús, sabemos que has venido esforzándote a lo largo del torneo y ya tuviste la oportunidad de debutar en el Ascenso MX. ¿Qué es para ti eso? ¿Qué implica? ¿Qué sientes al haber debutado ya? Pues mucha motivación, la verdad agradecido con la confianza del cuerpo técnico, y pues como dices, pues nunca en esta posición menos se puede bajar los brazos, tienes que trabajar día a día y ya que se dio la oportunidad, pues seguir de la misma manera y seguir trabajando para conseguir logros grupales, que es lo importante. Jesús, queremos agradecerte el haberte tomado este tiempo para responder nuestras preguntas y conocerte un poco más. A la afición nos encanta interactuar con nuestros jugadores. ¿Tienes alguna red social que les podamos brindar? Sí, es adaud32 en Twitter, y está ahí para que pregunten. Ya escucharon afición, gracias por acompañarnos otra vez, nos vemos el próximo viernes, esto es Dorados TV. El día de mañana Dorados de Sinaloa tuvo un encuentro muy importante contra los estudiantes de Altamira, mismo que se llevará a cabo en punto de las 7 de PM en el Estudio Banorte, y aquí en Dorados TV tenemos 5 pases dobles para las primeras personas que se comuniquen con nosotros a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Llámenos y los esperamos mañana en el Estudio Banorte. Muchas gracias por habernos acompañado, esto fue Dorados TV.